Capítulo 4 Las planchas de bronce Ley le dijo a Nefi que el Señor deseaba que él y sus hermanos regresaran a Jerusalén a buscar las planchas de bronce que estaban en poder de un hombre llamado Labán. Las planchas de bronce eran registros importantes acerca de los antepasados de Ley y contenían las palabras de Dios reveladas por medio de los profetas. Lamán y Lemuel no querían regresar para obtener las planchas de bronce. Decían que sería muy difícil. Ellos no tenían fe en el Señor. Nefi deseaba obedecer al Señor. Él sabía que el Señor les ayudaría a él y a sus hermanos a obtener las planchas de bronce que tenía Labán. Lamán, Lemuel, Sam y Nefi volvieron a Jerusalén para obtener las planchas de bronce. Lamán fue a ver a Labán para pedirle las planchas. Labán se enojó y no le dio a Lamán las planchas de bronce. Labán intentó matar a Lamán, pero éste escapó. Lamán contó a sus hermanos lo ocurrido. Tenía miedo, no quería intentarlo más y deseaba regresar a donde estaba su padre en el desierto. Nefi dijo que no podrían regresar sin las planchas de bronce. Dijo a sus hermanos que tuvieran más fe en el Señor y que de ese modo podrían obtener las planchas de bronce. Nefi y sus hermanos fueron de nuevo a la casa que habían abandonado en Jerusalén para recoger el oro y la plata a fin de intercambiarlos por las planchas. Le mostraron a Labán las riquezas que poseían y se las ofrecieron a cambio de las planchas. Al ver el oro y la plata, Labán las deseó para sí mismo y los echó fuera. Labán mandó a sus siervos que mataran a los hijos de Lehi. Nefi y sus hermanos huyeron y se escondieron en una cueva. Labán se quedó con el oro y la plata. Lamán y Lemuel se enojaron con Nefi y golpearon a Nefi y a Sam con una vara. A Lamán y a Lemuel se les apareció un ángel y les dijo que dejaran de hacer eso. Dijo que el Señor les ayudaría a obtener las planchas y también les dijo que Nefi sería gobernante sobre ellos. Nefi les dijo a sus hermanos que tuviesen fe en el Señor y que no tuvieran temor de Labán ni de sus siervos. Los animó a que volvieran otra vez a Jerusalén. Esa noche, los hermanos de Nefi se escondieron fuera del muro de la ciudad mientras Nefi entraba ocultamente en la ciudad y se dirigía a la casa de Labán. Al acercarse a la casa de Labán, Nefi vio a un hombre borracho tendido en el suelo. Era Labán. Nefi vio la espada de Labán y la recogió. El Espíritu Santo le indicó a Nefi que matara a Labán, pero Nefi no quería matarlo. El Espíritu Santo de nuevo le indicó a Nefi que matara a Labán para que de ese modo pudiera obtener las planchas de bronce. La familia de Ley necesitaba las planchas para aprender acerca del Evangelio. Nefi obedeció al Espíritu Santo y mató a Labán. Enseguida, se puso la ropa y la armadura de Labán. Nefi se dirigió a la casa de Labán, en donde fue recibido por Soram, el siervo de Labán. La apariencia y la voz de Nefi parecían ser las de Labán. Le dijo a Soram que le entregara las planchas de bronce. Soram, pensando que Nefi era Labán, se las dio. Nefi le dijo a Soram que los siguiera. Lamán, Lemuel y Sam se asustaron al ver venir a Nefi, ya que pensaban que era Labán. Empezaron a huir, pero se detuvieron cuando Nefi los llamó. Cuando Soram se dio cuenta de que Nefi no era Labán, trató de escapar. Nefi detuvo a Soram y prometió que no le haría daño si iba con él al desierto. Soram estuvo de acuerdo. Nefi y sus hermanos tomaron a Soram y las planchas de bronce y regresaron a donde estaban Lehi y Saría. Entregaron las planchas de bronce a Lehi, quien junto con Saría estaba muy feliz de que sus hijos estuviesen a salvo. Todos se regocijaron y dieron gracias a Dios. Lehi leyó las planchas de bronce, contenían el relato de Adán y Eva y de la creación del mundo. También contenían las palabras de muchos profetas. Lehi y Nefi estaban felices porque habían obedecido al Señor y habían obtenido las planchas de bronce. La familia de Lehi llevó consigo las planchas de bronce en su viaje por el desierto, a fin de enseñar a sus hijos los mandamientos registrados en las planchas. Gracias. 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 Gracias.